Y que están cultivando, estoy tratando de vincularlo con las palabras que escuchábamos hoy día, unidos al árbol de la patria. Y hoy día, en estos momentos, cuando todos cantamos el himno, cuando vemos nuestra bandera o escuchamos una cueca o comemos una empanada, creo que se nos refuerza el sentido de pertenencia a algo común. A una historia que es juntos y juntas. Y creo que ustedes, a través del canto hoy día, y en estos días, porque hemos compartido más de una vez, lo logran representar de una manera hermosa. Y creo que eso es lo que está pasando, además, en todos los rincones de Chile. En todos los rincones de Chile, hasta en el pueblo más chiquitito, en este momento hay una fiesta. Y una fiesta que está celebrando nuestra independencia, que está celebrando nuestra voluntad de autogobernarnos, que está celebrando nuestro derecho inalienable a ser libres e iguales. Y esa celebración es algo que tiene un profundo sentido. Y creo que, además, el 18 de septiembre, las fiestas patrias en general, nos vienen muy bien para unirnos como sociedad. Uno de los problemas que hemos tenido últimamente, y lo decían también en las diferentes palabras representantes de distintas iglesias, es la división que hemos tenido. Y al ser este un momento de encuentro, y el primer momento de encuentro después de dos años de pandemia, además, en que podemos vernos los ojos, abrazarnos, bailar una cueca, hacer tantas cosas que estuvieron restringidas durante mucho tiempo, creo que se nos desborda la felicidad. Yo por lo menos siento una alegría incontenible en el corazón chileno hoy día, y me siento muy orgulloso también de poder estar en la posición que tengo. Y a través de ustedes, bueno, se lo decía la prensa recién, les quiero mandar un saludo y un abrazo fraterno a todos los chilenos y chilenas, a todos los habitantes de nuestra patria, a todos quienes están en el extranjero también haciendo patria, que sabemos que extrañan mucho nuestro país, y que en los momentos difíciles, cuando el mar se pone tempestuoso, es cuando más firme nos agarramos al timón, cuando más nos necesitamos el uno al otro, y en donde no me cabe ninguna duda que con esta voluntad, con este espíritu de unidad, como país vamos a salir adelante, vamos a sacar adelante lo mejor que tenemos de nosotros, y vamos a ser un país que crezca, en donde florezca la alegría, y en donde con la primavera podamos juntos ser un poquito más felices. Así que muchísimas gracias a ustedes por cultivar nuestras tradiciones, nuestra cultura, lo profundo de la chilenidad, son un orgullo para nuestra patria, y a través de ustedes también a todos los cantores y cantoras populares, a todos quienes están bailando, a todos quienes están haciendo identidad de nuestro Chile querido, muchísimas gracias, que tengan todos unas muy felices fiestas patrias, y sepan que en conjunto con nuestro gobierno, pero no solamente con nuestro gobierno, porque acá hay más que el gobierno, acá están las instituciones del Estado, las instituciones del Estado que trascienden a las personas que las habitan. Estamos comprometidos cada uno de nosotros en el rol que nos corresponde para tener una mejor vida en nuestra patria, para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, y para construir mayor justicia, igualdad y dignidad. Así que muchísimas gracias, un abrazo grande y fraterno a todo nuestro pueblo. Agradecemos las palabras de su excelencia,